Muy buenas y bienvenidos a esta rutina de ejercicios express que vais a poder hacer en 10 minutos Mañana empiezo Vale, como calentamiento quiero que os suscribáis al canal Y ya vais estirando el dedo para darle a like al vídeo ¡Empezamos! Hay que estirar cuanto más mejor, hasta que muela Pero si yo lo que quiero es encoger el culo, ¿por qué me encogen las setas? Ni pesas ni hostias ¡Electromusculación! ¡Mira, mira! ¡Uff! ¡Que yo no soy flexible! Mira, mira, toca, toca ¡Correr es de cobardes! Si te salen agujetas, toma agua con azúcar Los abdominales buenos son estos, no sé toda la vida Ni abdominales ni hostias, papel de film transparente ¡Andar rápido también cuenta! Lo importante no es hacer ejercicio, es comer bien No, no, abdominales no hago que es malo para el cuello Eso es porque no has estirado bien ¿Flexiones? No, flexiones no hago que es malísimo para los hombros Si no tomas batidos, no te pones fuerte A ver cuántos pasos llevo El ejercicio es mejor en ayunas ¿Qué más más? ¿Y qué ejercicio hago para quitarme esto? Mira qué pierna, como una roca No, sentadillas no hago que es malísimo para las rodillas eso, eh, madre mía ¿Se te van a romper? ¡Ugh! Nah, que va Para las contracturas hay que aplicar calor, calor Hay que coger aire por la nariz y sacarlo por la boca Así Deporte por la noche, aunque luego estoy cansado y no puedo dormir Si dejas de hacer ejercicio se te convierte el músculo en grasa Ah, un calambre Ah, un vibrato Ah, ah, ah Cuando haces ejercicio tendrá más hambre Pero si no has hecho ejercicio Tenéis todas las redes sociales de los que han participado en este vídeo en la descripción Ah, y que sepáis que haber visto este vídeo no cuenta como sesión de ejercicio Así que ya sabéis No, 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 no